¿Cuál fue la necesidad de ser un hombre solemne? Y luego con el tiempo realmente para mí se ha convertido en un hecho extraordinario, la posibilidad de tener una información, un tipo de educación, un tipo de conocimiento que de otra manera no hubiese tenido y que realmente ha sido fundamental para mi creación. Yo siempre digo que sin pasión no hay vida y es evidente que el arte tiene que tener un lugar reconocido y el artista también tiene que estar en ese lugar en donde las cosas suceden. Es decir, que hay una carga humana importante, de lo contrario no sé qué es lo que sucede. Yo creo que es un continuo, evidentemente a través de la cultura y con el conocimiento de la misma cultura, todo lo que sucede responde de una manera cíclica y concatenada. Es decir, que no existe una idea sin que haya habido un predio y tampoco esa idea además tiene luego una consecuencia. Es evidente que vivimos en un mundo en donde el pensamiento, es difícil decirlo en este momento, pero yo creo que el pensamiento, el pensamiento de verdad, el pensar debidamente es algo fundamental. Yo, fíjate, yo, eso del lugar de donde nos viene evidentemente se va desde el origen hacia el universo, está claro, ¿no? Pero yo suelo decir hoy en día que ni yo le debo nada a Canarias, ni Canarias me debo nada a mí. O sea, mi lugar de origen tiene en mí una resonancia evidentemente, ¿no? Porque, claro, son muchas las vivencias y es donde realmente crecí, empecé a pensar, a sentir, a sufrir, qué sé yo. Son una serie de experiencias realmente que se acumulan en ti y que son fundamentales luego en lo que ha sido mi proceso vital luego, ¿no? Pero yo no siento ninguna ligación, no siento que estoy atado a nada, ¿no? Sino que realmente he sido yo el que ha creado este cosmos y yo navego en él lo mejor que puedo. No, claro que no, o sea, que yo realmente siento respeto, siento admiración, siento todo lo que hay que sentir, ¿no? Pero evidentemente yo siempre quise ser un hombre periférico y fui viviendo alrededor de todas las situaciones, estabilando y observándolas, sacando mis deducciones, yo creo que sin libertad no se hace nada, ¿no? Y la libertad realmente tiene un predio que es la tolerancia, ¿no? Y yo he sido muy tolerante, ¿no? Pero he sido un libertario a la vez. Sí, claro, yo recuerdo toda mi etapa de los años 50, o sea que en donde, en la tierra baldía, que era España, trabajar solo por amor al arte, porque de ninguna manera pensé yo que iba a vivir de aquellas esculturas, ¿no? Que hoy en día tienen, por lo visto, un gran valor en el mercado, ¿no? Y no solo eso, sino porque realmente las exponía y significaban una gran controversia, era lo que levantaban a su alrededor. Pero eso a mí me fue dando vida, me hizo seguir adelante, ¿no? Y cada vez estaba más seguro que aquello que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, ¿no? Y luego la mejor etapa de mi vida es la de mi hija. Mi hija es el gran recuerdo, ¿no? No, pero nada, yo creo que lo de la fiesta era algo paralelo, ¿no? Yo creo que el arte no es una fiesta, ¿no? Como salían decir, ¿no? Ni la cultura es una fiesta, como he visto slogans al principio en los años 70, sí, a finales de los 70, ¿no? Cuando accedemos a la democracia en este país, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la cultura es pensamiento, la cultura es reflexión, la cultura es pasión, son otras cosas, ¿no? O sea, más que la cultura, yo diría el arte. El arte es pasión, el arte es pensamiento y muchísimas otras cosas, pero que no tienen nada que ver con una fiesta. Eso no quiere decir que me ponga a llorar todos los días, tampoco, ¿no? Está bien, eso tiene mucho que ver con mi origen. Es decir, el viento fue algo que a mí de pequeño me marcó, el viento de las islas, ¿no? Los alisios cuando soplaban. Y nosotros vivíamos pendientes siempre de aquellos vientos porque tenían una gran significación dentro del desarrollo diurno, del desarrollo del día, ¿no? En donde nosotros, dependiendo de ellos, adoptábamos unas actitudes u otras, hacíamos unas cosas u otras. Y ese viento en Canarias es muy importante, ¿no? Porque realmente conforma la manera de pensar, la manera de estar, la manera de sentir de los canarios. Entonces, bien, como siempre, yo ya soy mayor, ¿no? Y entonces yo sé que estoy realmente en la recta final y me apena que el tiempo sea tan corto, ¿no? Evidentemente, cada vez yo noto que necesito más tiempo para que aquello que pienso y quiero se haga real. Estoy en este momento, así como lo mismo, haciendo investigación sobre todo aquello que he hecho, ¿no? E incluso he vuelto la mirada atrás a ver ciertas piezas y reflexionar sobre ellas y a muchos dibujos que tenía de la época, en este momento estoy dando la plasticidad, o sea, haciendo la escultura, ¿no? Pero ya desde otra perspectiva, que no existe la agonía de cuando realmente estás mirando hacia adelante como cuando estás mirando hacia atrás, es lo de Finnegan Wake, ¿no? Es desandar, desoír, desescuchar, deshablar, pero realmente en ese camino de ida y vuelta existe otra posibilidad que es muy importante.